Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión, para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como visionero y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Libro de Juan capítulo 3 versículo 5 y vamos a hablar sobre el tema de transformación parte número 3, esta es la parte número 3, esta es la serie de mensajes que hemos hablado para el mes de, el mes de marzo, gloria al que vive y reina para siempre. Libro de Juan capítulo 3 versículo 5 y en el día de hoy yo quiero que usted deje su Biblia abierta y usted me siga con las escrituras, amén. Libro de Juan dice en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, es voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Déjame repetirlo nuevamente y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nacieres del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dale la mano al que está a su lado y dígale si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios, dígale no puedes entrar al reino de Dios y así mismo ya hemos orado, hemos servido por esta palabra, por este servicio puede tomar asiento y hemos hablado de transformación o transformaciones o cambio, yo quiero hablarle de algunas transformaciones que se han dado en diferentes ambientes, hay transformaciones en lo natural como el calientamiento global, hay transformaciones en lo social donde vemos cambios en leyes sobre el aborto, sobre la identidad de género, hemos visto cambios en o transformaciones en lo económico, en leyes de tratado entre países, hemos visto también cambios o transformaciones en lo político, donde hay cambios de leyes, cambios de gobiernos, hay gobiernos que de derecha están pasando a izquierda y están cambiando los presidentes, las políticas de los países, también hemos visto transformaciones en el cambio también de la iglesia, en la parte religiosa, yo quiero que usted sepa que no sólo en lo social, en lo económico, en lo político o en lo natural, también hay cambios y hay transformaciones en el área religiosa, cambios de pensamiento, líneas de pensamiento, doctrinas, iglesias, pero la biblia es muy clara, la biblia en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 35 dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará, Mateo dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará, o sea que nos quiere decir que todo puede cambiar lo político, lo social, lo económico, puede cambiar lo natural, pueden cambiar doctrinas, pueden cambiar líneas de pensamiento pero esta escritura de Génesis Apocalipsis no cambia, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos, la gente puede cambiar pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo está permanente, sin cambio, sin sombra de variación porque esa palabra que no cambia, te cambia a ti como ser humano, mira qué interesante, no cambia la palabra pero esa palabra dice la biblia que si conoces la verdad, la verdad te hará libre, lo que te quiero decir es que todo puede pasar por transformaciones, todo puede cambiar pero la palabra no cambia porque es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo y yo quiero llevar a la iglesia a que ustedes entiendan las transformaciones que están sucediendo porque creo que dentro de los planes de Dios, dentro de la palabra de Dios, Dios es muy claro, los planes, las profecías, lo que dicen las escrituras se están cumpliendo, yo quiero llevarte a través de las sagradas escrituras para que tú entiendas que lo que no cambia, cambia el ser humano o sea la palabra no cambia, está ahí, está escrita, fue revelada, fue escrita, fue inspirada pero eso que fue inspirado hoy día nos está dejando ver, nos está dejando sentir las transformaciones que pasan en la humanidad, mira yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, dice las sagradas escrituras 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el libro de Daniel se encuentra en el antiguo testamento, es uno de los profetas mayores y podemos caracterizarlo y dice la profecía de Daniel 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad, mira qué interesante, para qué, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, el plan de Dios es poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, hoy yo quiero, hoy yo no voy a hablar de escatología y no voy a hablar de tiempos finales pero mientras estudiaba la palabra me daba, me di cuenta y mientras estudiaba Dios me llevó a este capítulo del capítulo 9 del libro de Daniel donde dice 70 semanas están determinadas, o sea hay un plan de Dios para transformar, para cambiar la humanidad, hay un plan de Dios para terminar lo que es el pecado mira lo que dice el libro de Daniel, mira qué interesante, terminar la prevaricación y poner fin al pecado ese es el plan de Dios, o sea es una transformación, Dios viene a transformar y 69 semanas de esas 70 se han cumplido, según las líneas de pensamiento que estudian los tiempos finales dicen que esa última semana de esas 70 se han cumplido 69, de esa última semana que es la semana 70 va a haber un plan, pero mientras eso pasa está la era de la iglesia, hay una iglesia, hay un tiempo de gracia, pero hay cosas que tienen que cambiar para que eso llegue, hay cosas que se tienen que transformar para que esas cosas que habla la Biblia de tiempos finales se cumplan, mientras eso ahí está esperando hay cosas a nuestro alrededor que están cambiando, mira qué interesante, yo quiero hablar un poco antes de entrar a la historia de Nicodemo, yo quiero, yo me fui a las estadísticas y empecé a buscar información de cosas que están cambiando en la humanidad, mira qué interesante, hablemos un poco de diferentes transformaciones, vamos al primer slide para que, mira qué interesante, la organización de los derechos humanos, la organización de los derechos humanos, y esto fue hace unos años atrás, en el 13 de junio del 2018, aborto legal, organismo de la ONU, o sea no lo estoy diciendo, no lo está diciendo Juan Chocarequeso, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la organización de los derechos humanos, está favoreciendo de que en Argentina se apruebe porque se estaba legislando para que se apruebe y sea legal el aborto, estamos hablando de que los derechos humanos y la ONU están trabajando para que en este país se apruebe el aborto, y creo que en años recientes se aprobó, eso es lo que se está transformando la humanidad, la humanidad está cambiando, a lo mejor no nos estamos dando cuenta lo que las noticias o lo que las redes, posiblemente las redes sociales están diciendo, pero yo quiero decirle que el mundo está cambiando, mira el siguiente slide, algo que me llamó mucho la atención, sigue el próximo slide, mira qué interesante, el estatus legal del aborto para el 2022, hay países, lo verde, esos países que están en verde, es permitido el aborto sin restricción de causa, yo quiero decirle que nosotros somos pro vida, nosotros amamos la vida, amén, y no tenemos el derecho y posiblemente censuren el video en las redes sociales, porque todo lo que hable de estos temas, muchas veces si vas en contra, censuran los videos, censuran el YouTube, el Twitter, el Facebook, posiblemente no censuren, pero a ustedes, a la iglesia, yo quiero llevarle la data, yo quiero llevarle la información, porque es bonito predicar a Cristo, es bonito decir, amén, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo transforma, pero yo tengo que ponerles el otro lado de la moneda, donde el mundo está transicionando, el mundo está cambiando, antes el aborto era un tabú, era algo ilegal, ahora los países se están sumando a esta ley, o para probarlo, o para permitir de que esto suceda, vamos a pasar al próximo slide, escuche bien, 96 países de la ONU, permiten de 143 estados que existen en la organización de la ONU, 96 países, reconoce la identidad de género, mira lo que, no voy a deletrear las palabras, porque pues obviamente me pueden censurar, pero esta organización, es una organización que hace inversiones, da dinero, trabaja en más de 148 países, para empujar, para que los congresistas, los diputados aprueben leyes a favor del aborto, y ahora se está celebrando, o en estos, en estos, en el año pasado, en estos días, se está celebrando un año de una decisión histórica, en Colombia, sobre el aborto, esto es algo serio, el mundo se está transformando, el mundo está cambiando, y que la iglesia debe de hacer, que debemos de hacer, que debemos de, de nosotros como padres, hacer con nuestra familia, bueno, la Biblia dice que tenemos que instruir, que tenemos que enseñar, amén, dice, si tú instruyes al niño en esta carrera, amén, aún cuando fuere viejo, no se apartará, la política, las leyes, la gente, o sea, la parte de los congresos, quieren educar a nuestros hijos, y pueden poner las leyes que quieran, pero lamentablemente, tengo que decirle, que la ley de Dios, va por encima de cualquier ley terrenal, la pueden aprobar en el congreso de Estados Unidos, pero si Dios, no lo dice en las escrituras, y la escritura va por encima de cualquier ley terrenal, nosotros como padres tenemos que instruir, tenemos que enseñar, tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros esposos, de las cosas que están sucediendo, no podemos hacernos de oídos sordos, ni podemos hacernos los ciegos, porque esto en algún momento va a tocar nuestras puertas, un año, vamos al próximo slide, hermano, esto está pasando, y no me había percatado, el periódico o las noticias alemanas en español, lo que se conoce como DW, dice, una nueva ola de izquierda avanza en América Latina, antes habían países más del lado derecho, de la derecha, habían países más del área del capitalismo, ahora estamos viendo una nueva ola dentro de nuestros países, donde se están inclinando al lado de la izquierda, al socialismo, al comunismo, al pensamiento, hermano, de América, de Sudamérica, lo que son tres o cuatro países los que nos quedan, el último, y no es que yo vengo a hablar de política, y no use el altar para hablar de política, pero el último cambio que hubo, si no me equivoco, fue el de Petro, el de Colombia, los países que están en rojo son países que ya están tirando a lo que es a la izquierda, esto es un problema, ¿sabes por qué? porque ahora todos lo quieren censurar, a la iglesia la quieren censurar, a los que son pro familia nos quieren censurar, a los que son pro vida nos quieren censurar, yo puedo pensar diferente a ti, yo te amo, yo amo al pecador, yo amo a todo, todo el mundo tiene libertad para entrar a la iglesia, todo el mundo tiene la misma oportunidad de entrar por esa puerta, pero lo que es pecado, es pecado, lo que no es de Dios, no es de Dios, y estamos viendo iglesia prepárese, porque se está levantando esta ola, y van las iglesias van a ser perseguidas, la gente va a ser perseguida, porque pensamos distinto, porque pensamos a la luz de las escrituras, y estos son transformaciones que están viniendo, están viniendo al mundo, a la humanidad, vamos al próximo slide, hermano, se hizo una encuesta, mira hasta dónde vamos a llegar, ok, el apoyo a la legalización de la marihuana en el mundo, estos fueron personas encuestadas, y a partir de los 18, a partir de los 21, vemos países como Canadá, que se favorece la marihuana, se favorece aquí en Estados Unidos, en Chile, Australia, Reino Unido, en México, en Brasil, en Japón, son países, que se les encuestó, y la mayoría de ellos, dijeron, un 50, un 60%, hasta un 70%, están a favor de la legalización de la marihuana, de la legalización del matrimonio del mismo sexo, de la legalización de lo que es el aborto, de la legalización de lo que es la educación sexual temprana, en las escuelas, todo esto está aconteciendo, ¿por qué? porque el mundo se está transformando, la gente está cambiando, la gente, amén, santo de Dios, si usted ve las redes sociales, si ustedes ven las noticias, se van a dar cuenta, que las cosas no son como los años 1980, tal vez ni 50, ni 60, ni 70, ni tampoco los tempranos 2000, todo ha ido evolucionando, y todos estos temas, que yo estoy trayendo aquí, van en algún momento a tocar, la vida de cada uno de nosotros, donde tú estás fundamentado, donde tú estás pagado, te vas a ir con la corriente, de los cambios, las transformaciones de la humanidad, o vas a perseverar en Cristo, o vas a cambiar, amén, y vas a permanecer en Cristo, en el fundamento, iglesia, abramos nuestros ojos, vamos al siguiente slide, hermano, países, países, que le dieron el sí, al matrimonio igualitario, en el 2001, creo que el primer país, fue el Países Bajos, pero ya vemos la cantidad de países, que ya esto, es aprobado, donde hace unos años atrás, posiblemente unos años atrás, no recuerdo el año, donde una persona, que trabajaba en una oficina de gobierno, en el estado de Kentucky, se negó a hacer un certificado, creo que de matrimonio, entre una pareja homosexual, y la persona, por su creencia, y por su, por lo que ella pensaba, decidió no hacerlo, y tuvo, yo creo que ir hasta la corte, yo no sé si pasó, hasta que, hasta la expulsaron del trabajo, yo no sé lo que pasó, pero se metió en un grande problema, por decir, yo no lo voy a hacer, esa es la transformación, que está viviendo el mundo, hacia eso, y esto se va a poner, cada día, peor, porque, porque va a haber, un pensamiento más abierto, un pensamiento más liberar, un pensamiento, donde van a decir, a lo malo bueno, y a lo bueno, le van a decir malo, la Biblia es clara, cuando el apóstol Pablo, le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, estamos viendo esta ola, que está arropando, y va a llegar la iglesia, creo que unos meses atrás, creo que fue el hermano Richard, me pasó una información, donde había un movimiento, de un concilio, una denominación, no voy a decir la denominación, de la iglesia, un concilio, un grupo de iglesias, terminaron separándose, porque el concilio, los directivos de la organización, aprobaron una ley, dentro de lo que es la constitución, de la organización, para permitir, que hayan ministros, del mismo sexo, o sea, homosexuales, y yo les voy a decir una cosa, yo amo a los homosexuales, yo tengo amigos homosexuales, y lo estoy hablando con libertad, porque yo no tengo ningún problema, yo les amo, yo tengo amigos, nos llamamos, nos felicitamos, los días de cumpleaños, son gente, que me han ayudado muchísimo, son personas muy buenas, pero tú no quieres, hay una línea, yo amo al pecador, pero yo quiero traerle, esta palabra a la iglesia, que nos preparemos, porque esto, va en aumento, en aumento, en aumento, si la iglesia, es transformada, yo quiero decirle, a cada uno de ustedes, que el mundo, y el enemigo, está en una transformación, hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos, hacia donde nos vamos a ir, hace unos años atrás, pensábamos que solo era Venezuela, en el lado político, y un Cuba, pero ya mismo, la misma ideología, la tienen los americanos, la misma ideología, la tienen los países, de centro y sur, la misma línea, de pensamiento, esto es cuestión, de unos días, que se va a ir propagando, hermano, lo que se avecina, lo que va a llegar, es una transformación, como nunca se ha visto, tanto en lo económico, en lo político, y en lo natural, y aún dentro de la iglesia, por eso, el estudio de abril, que se va, que cuando terminemos, el estudio bíblico, de marzo, que estamos hablando, de la sanidad del alma, la sanidad del interior, y todo eso, hice un pequeño cambio, porque pues, teníamos un tema, y el hermano, no puede estar presente, para abrir, pero en el mes de abril, vamos a estar hablando, de lo que es, una iglesia sana, que es una iglesia sana, ¿cómo podemos identificar, una iglesia que es sana, que está estable, hay que hablar, de todo lo que va a llegar, y de lo que está llegando, creo que hay un próximo slide, hermano, esto es increíble, lo que está, la transformación, que está ocurriendo, en el Salvador, y ustedes conocen, lo que está ocurriendo, en el Salvador, ustedes saben, que el presidente Nayib Bukele, ha transformado, el Salvador, de ser de uno, los países, de alta criminalidad, a ser un país, de los más seguros, de Centro y Suramérica, pero hasta, qué punto, vamos a llegar, donde la constitución, del Salvador, dice que no puede ser, reelecto, después de dos términos, ahora, vuelve a ser, reelecto, dicen que posiblemente, vuelva a ser, reelecto, pero a causa de qué, a dónde vamos a llegar, yo no hablo, de política, ni quiero, ni quiero que sientan, que estoy hablando, de política, pero son las cosas, que están sucediendo, hay gente, que está diciendo, yo quisiera, que mi país, bueno, lo digo yo también, yo quisiera, que en Puerto Rico, hubiera un Nayib Bukele, muchos están diciendo, yo quisiera, que a lo mejor, en Argentina, hubiera un Nayib Bukele, por las transformaciones, que ha hecho, en el Salvador, yo no vengo aquí, a hablar, de lo positivo, de lo negativo, yo lo que quiero decirle, a la iglesia, y con este tema, de la transformación, es que cosas, están pasando, cosas están transformándose, y como iglesia, tenemos que abrir, nuestros ojos, tenemos que estar pendiente, a lo que está aconteciendo, ok, yo no estoy diciendo, si estoy a favor, o estoy en contra, pero lo que sí puedo decirle, a la iglesia, es examinemos, porque nuestra redención, se acerca, lo que tanto, se predicó, por años, lo que tanto, hermano, nosotros, aunque hay líneas, de pensamiento, que no creen, en lo que es, el arrebatamiento, de la iglesia, y hay gente, que no cree, lo que es el rapto, de la iglesia, yo le quiero decir algo, si no lo creen, está bien, yo no tengo problema, con eso, pero yo soy, de los que tengo, la línea de pensamiento, de que algo, va a ocurrir, y yo le voy a decir algo, la iglesia, esa es mi predica, esa es mi doctrina, yo la voy a enseñar, sabe por qué, porque no es fábula, la palabra, se está cumpliendo, Cristo viene pronto, lo que usted está, viendo en este momento, es simplemente, un poquito, de las cosas, que están sucediendo, y tenemos, que transformarnos, en Cristo Jesús, tenemos, que cambiarnos, en Cristo Jesús, hace unos años atrás, usted tenía que pagar, en efectivo, en una tienda, hoy día, yo voy a Publix, hoy día, yo voy a Kroger, hoy día, yo voy a la Walmart, y pago con el celular, a veces, yo ni me preocupo, de tener la cartera, encima, en mi pocket, o tener la cartera, en mi carro, yo a mí, yo sigo caminando, y pago con el celular, eso hace unos años atrás, no se veía, no se veía, estamos viendo, transformaciones, en el mundo, esos son señales, de que algo, va a acontecer, creas o no creas, algo, tiene que acontecer, y tenemos, que estar preparados, la humanidad, está en constante, cambio, pero tenemos, que estar seguros, porque Jesús dijo, para entrar al reino, de los cielos, hay que ser transformado, quien era Nicodemo, porque Nicodemo, se encontró con Jesús, y ahí regresamos, a la historia bíblica, del libro de Juan, capítulo 3, a la historia, de un hombre, que conocía la ley, un hombre, que era fariseo, un hombre, que tenía una posición, social, dentro del pueblo, de Israel, dentro de Jerusalén, dentro de Judea, donde él se encontraba, era un hombre, que enseñaba, era un hombre, que tenía discípulos, era un hombre, que hablaba, la enseñanza, y la gente, se callaba, y escuchaba, pero este hombre, llamado Nicodemo, parece que en el capítulo, anterior del libro, de Juan, como dicen, los últimos versículos, que Jesús, hacía transformaciones, Jesús, hacía cambios, Jesús sanaba, Jesús libertaba, este fariseo, dijo, hay algo, en ese hombre, que me llama, mucho la atención, hay algo, en ese hombre, llamado Jesús de Nazaret, que tiene, algo diferente, alaba, la gloria de Jehová, y dijo, yo tengo, que hablar con él, y él dijo, bueno, yo tengo, que salir, Nicodemo, era un fariseo, miembro del congreso, de los gobernantes, llamado el Senadrín, este hombre, era, era, era religioso, conocía, la Torá, conocía las leyes, de Moisés, pero se encontró, un día, con alguien, que iba a transformarlo, se encontró, un día, con alguien, que lo iba a cambiar, él no se imaginaba, que Jesús, era, la palabra, encarnada, sabes que, cuando tú, te encuentras, con la palabra, cuando tú, te encuentras, con la verdad, tú, tienes que cambiar, tú, tienes que ser libre, y este hombre, llamado Nicodemo, tenía un poco, la mente abierta, era diferente, a los, demás fariseos, este hombre, era un poco, diferente, porque, aparte de ser, un maestro, preparado, algo le tocó, yo quiero que usted, vaya conmigo, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, y dice, dice, el libro de Juan, John chapter 3, verse 1, for our sister, Leslie, amen, you got it Leslie, John chapter 3, verse 1, follow me with the Bible, glory, hallelujah, alaba la gloria de Jehová, ella es nuestra maestra, de inglés, alaba la gloria de Jehová, en esta tarde, she's our teacher, hallelujah, dice, había un hombre, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal, de los, entre los judíos, versículo 2, este vino a Jesús, de noche, mira que interesante, vino a Jesús, de noche, y le dijo, Rabí, 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 significa maestro, sabemos, que has venido, de Dios, como maestro, porque nadie, puede hacer, estas señales, que tú haces, si no, está Dios, con él, versículo 3, respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no, naciere de nuevo, no puede ver, el reino, de Dios, sin titubear, sin ir, por el, por el highway 24, o el highway de las 65, sin tomar, sin tomar vías alternas, le dijo directamente, aquel maestro, le dijo, de cierto, de cierto, os digo, que si no, naciere, de agua, si no, nacieres de nuevo, no puedes, ver el reino, de Dios, y mira lo que dice, Nicodemo, en el versículo 4, Nicodemo le dijo, como puede un hombre, nacer, siendo viejo, alaba, yo creo que era puertorriqueño, puede acaso, entrar por segunda vez, en el vientre, de su madre, y nacer, un hombre, que conocía la ley, un hombre, que había estudiado, que se había preparado, un hombre, que tenía, amén, un fundamento, bastante fuerte, se encuentra, con un personaje, llamado Jesús, y lo primero, que él hace es, Rabí, lo identifica, como maestro, porque, porque las cosas, que Jesús hacía, no lo podía hacer, un terrenal, no lo podía hacer, cualquier persona, lo que Jesús hacía, era porque, era enviado, del cielo, porque lo que Jesús hacía, era claramente, señal, de que era, el hijo, de Dios, ese es Jesús, que yo le silbo, el hijo, de Dios, aleluya, pero mira, que interesante, vino de noche, posiblemente, para no ser descubierto, yo no sé, si usted se ha encontrado, con cristianos, que son de la secreta, que son de la secreta, ponen en Facebook, voy para la playa, pero no se atreven, decir, voy para la iglesia, adorar a Jesús, hay gente, que las redes sociales, tienen que ser, transformada, hermano, si usted me solicita, a mí de amigo, yo quiero decirle, que le voy a ver, todos sus posts, si usted es amigo mío, en WhatsApp, estate pendiente, porque yo veo, los estatus, a veces yo digo, ay señor amado, necesitan, 30 galones, de aceite, necesitan, cinco biblia, Reina Valera, Living New Translation, necesitan, la versión internacional, necesitan, hasta la Tanaka, para ver, si la gente cambia, iglesia, las redes sociales, tienen que ser, transformada, no podemos decir, como mucha gente, por ahí, que dicen, Jehová es mi pastor, hermano, si usted va a dar, un texto bíblico, Jehová es mi pastor, hermano, yo he visto gente, que ponen texto bíblico, en tangas, desde la playa, digo en tangas, y la playa no es mala, lo que está malo, es la tanga, palabra, a pastor, está viendo, personas en tanga, no, es que yo abro el Facebook, me aparece, y son hermanos, de la iglesia, a lo mejor usted, ahora, no vaya a Facebook, a buscar, quien fue a la playa, no vayan a Facebook, a buscar, porque nosotros, ninguno ha ido a la playa, ok, ok, no, no digan eso, no, no, lo digo, porque hacen unos años atrás, y estoy aquí en el altar, aquí en el altar, lo digo, porque lo he dicho varias veces, esta no es la primera vez, que lo digo, pero siempre se ríen igual, pero lo digo, porque hacen unos años atrás, unos años atrás, cuando empezamos, habían, habían personas, que se iban, de vacaciones, hermano, y eso era fuerte, fuerte, hermano, yo estoy pendiente, porque es que me sale, yo me meto a Facebook, yo miro, alaba la gloria de Jehová, y digo, necesita salvación, tres meses de disciplina, ay señor padre amado, que pasó aquí, ay gloria a Dios, ay Cristo amado, necesita, ay señor, bueno, vamos allá, las redes sociales, también necesitan, transformación, pero este hombre, vamos a regresar a Nicodemo, tenía, era, fue, decidió ir por la noche, porque posiblemente, él pensaba, que, no quería ser descubierto, por la posición, religiosa, que él tenía, o la posición, que él, tenía, ante, sus demás, compañeros, en el cenadrín, o, podía ser, que fue de noche, para tener, más tiempo, con Jesús, porque durante el día, él tenía que estar, posiblemente, en alguna sinagoga, en el cenadrín, enseñando, educando, con sus discípulos, la gente le traía casos, la gente le traía a él, situaciones, y él tenía que estar, bregando, ok, pero este hombre, fariseo, ok, fariseo, religioso, va, tiene una inquietud, lo que produce, venir a Jesús, voy a hacer, una pausa aquí, si JJ, me está viendo, en la parte de atrás, la parte principal, porque, hermano, ya en allí, me tiene mareado, lo veo ahí, lo veo ahí, pienso que me está hablando, este, mira, qué interesante, él, él va directo, él va directo, a donde Jesús, lo que pasa, es que cuando llega a donde Jesús, donde llega a donde Jesús, Jesús ve el corazón de este hombre, Jesús ve el corazón, ¿por qué? porque él escudriña los corazones, él sabe lo que nosotros tenemos, él le dice, naciere, tienes que nacer de nuevo, lo que literalmente, eso me fue a las escrituras, y empecé a buscar, Matthew Henry, empecé a buscar comentarista bíblico, porque algo me, 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 me tocaba, y cuando empecé a buscar los comentaristas, y empecé a estudiar sobre, naciere de nuevo, lo que literalmente significa es, nacido de lo alto, mira qué interesante, son dos cosas muy distintas, nacier, tiene que nacer de nuevo, o nacido de lo alto, lo que significa literalmente, que tiene que haber una transformación divina, y una renovación en la justicia verdadera, por eso segunda de Corintios, Pablo le dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que te quiero decir, que cuando tú tienes una transformación de Jesús, tú vas a cambiar por completo, de la cabeza, hasta los pies, eso quiere decir, que si estás en Walmart, y ponen una canción de Mark Anthony, usted no la, no la baila, si usted está en un restaurante, y ponen salsa, o le ponen reggaetón, o la va, si hay cristianos que, que de momento están, en algún lado, y ponen el reggaetón, y empiezan, hermano, transformese, hermano, tenga cuidado, tenga cuidado, con lo que usted escucha, si hermano, es que le ponen la musiquita, y empiezan, empiezan con la mano primero, empiezan con la mano, después de la mano, pasa la otra mano, y si supieran bailar, porque si supieran bailar, pues uno dice, pues sabe bailar, pero hay gente que tiene dos pies izquierdos, como yo, yo tengo dos pies izquierdos, a veces yo me he encontrado, en sitios donde ponen una canción, y de momento, inconscientemente, y yo mismo digo, uy señor, que prenda, yo rápido mismo me ministro, rápido, no me toco, porque me caigo para atrás, no me toco, porque me caigo para atrás, en el restaurante, y la gente va a decir, que le pasó a ese muchacho, no es que estoy siendo bendecido, siendo libertado, hermano, se lo tengo que decir, porque es que nosotros los latinos, los latinos, somos de sangre caliente, amén, nos gusta, hermano, es que usted tiene que ver los juegos de béisbol, hermano, los padres, que eso es, hermano, si usted llega a ver, el juego de béisbol, de Puerto Rico, y Santo Domingo, un grupo aquí, con una huichara, y una tambora, lo que ellos le dicen, los dominicanos, le dicen la huira, y acá nosotros, hermano, yo vi gente, en el estadio, con unas congas, las congas son unas cosas de, hermano, así de grande, yo le dije a mi esposa, le dije a la pastora, como diatre, ese hombre metió una conga, a un estadio, no, y no le cuento, de los venezolanos ayer, en el juego de béisbol, contra Estados Unidos, casi se comen, a los americanos, aquello, allí había una fiesta, porque, porque los latinos, nosotros los hispanos, hermano, y los nicaragüenses, si yo les llego a contar, los nicas, los nicaragüenses, eso es fiesta por todos lados, pero que pasa, porque somos así, pero el que está en Cristo, ahora es distinto, alaba, ahora el que está en Cristo, alaba a Dios, ahora el que está en Cristo, es nueva criatura, ahora el que está en Cristo, gózate en esta tarde, da un grito de júbilo, ahora el que está en Cristo, aleluya, alaba y exalta a Dios, seguro me puedo menear, puedo dar la bailadita, en el nombre de Jesús, alaba la gloria de Jehová, no en el nombre de mal Antony, gózate, alaba, o de Juan Luis Guerra, con las avispas, que las avispas te piquen, te piquen, te piquen, te piquen, no hermano, concéntrese en Jesús de Nazaret, la Biblia dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado, de la potestad de las tinieblas, y trasladado, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, ¿por qué? porque cuando tú eres transformado, la sangre de Cristo te cambia, el sistema completo de ADN, te lo cambia, para el perdón de los pecados, libro de Juan, vaya conmigo, libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, y dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, si usted me pregunta a mí, lo que es nacido de la carne, chuleta de cerdo es, a mí en Puerto Rico, los muchachos me conocían en las iglesias, yo iba en Puerto Rico, a diferentes iglesias, a predicar, y a veces me encontraba en la calle, a los hermanos, amigos de la iglesia, y me decían, chuleta, chuleta, ¿por qué? porque yo siempre le decía a los hermanos, le decía, hermano, si usted anda en la carne, usted es un chuletón, y yo siempre le he dicho, la persona que anda en la carne, en los pensamientos de la carne, en los deseos de este mundo, en lo que ofrece este mundo, alaba, amén, santo de Dios, hermano, no es que vuelva a la música, pero, hermano, o sea, si usted es transformado por Jesús, y usted vino a los pies de Cristo, su manera de vivir, tiene que cambiar por completo, eso yo le llamo transformación, entonces Jesús le dice, tienes que nacer, del agua y del espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, se queda en la chuleta, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, lo que es nacido del espíritu, el espíritu es del espíritu, por eso Pablo, en varias cartas dijo, tienen que caminar según el espíritu, los frutos de la carne, son uno, dos, tres, cuatro, y él dijo, los frutos del espíritu, es amor, paz, beneficencia, bondad, paciencia, amor, paz, son los frutos del espíritu, cuando tú eres transformado, tu espíritu, el espíritu santo, y tu espíritu, empiezan a producir, los frutos, frutos, empiezas a producir, porque eres nacido en el espíritu, pero Jesús, no se refiere aquí, al agua literal, quiero darle esta cita, sino a la necesidad, de la purificación, que fue lo que cantó el hermano Orlando, purifícame, cámbiame, restáurame, lávame, porque, porque en el antiguo testamento, se purificaban, y él conocía la ley, él conocía lo que decía la Torah, dice, si no la necesidad, de la purificación, y limpieza, en el antiguo testamento, se refiere a la renovación, o limpieza espiritual, Jesús, hizo una referencia, al lavamiento, de purificación espiritual, del alma, que es obrado, por el espíritu santo, a través, de la palabra de Dios, en el momento, de la salvación, cuál es la parte, que te va a transformar, bueno, Cristo murió, Cristo te transforma, pero hay una palabra, que te va a transformar, que te va a limpiar, que te va a purificar, cuando tú empiezas, a estudiar la Biblia, y empiezas a escudriñar, te vas a dar cuenta, que vivir para Jesús, no es lo que por ahí, muchos predican, por ahí hay mucho, mucha palabra, de humana sabiduría, pero cuando tú, te introduces, en esta palabra, y empiezas a buscar, a Jesús, en espíritu, y en verdad, tú vas a empezar, a cambiar, de una manera significativa, la gente se va a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta, y él le dice, a Nicodemo, tienes que nacer, del agua y del espíritu, tienes que nacer, por completo, purificate, tienes que limpiarte, tienes que cambiarte, tienes que renovarte, en el espíritu, mira lo que dice, Juan capítulo 3, versículo 14, ahora saltemos, a los últimos versículos, porque esta conversación, de Nicodemo, fue para largo, y obviamente, no voy a estar aquí, hasta mañana, pero la conversación, de Nicodemo, en el capítulo 3, de Juan, y escuche bien, el libro de Juan, nos da tres transformaciones, la primera transformación, en el capítulo 1, cuando dice, y los que, a su pueblo vino, y a su pueblo lo rechazó, y ahora nosotros, los que hemos venido a ser, y somos hijos de Dios, los que le aceptamos, somos hijos de Dios, esa es la transformación, capítulo 1, una transformación, en el capítulo 2, vemos otra transformación, donde Jesús transformó, el agua en vino, y ahora, hay una tercera transformación, que es directamente, al corazón de un hombre, y ahora, y después de la conversación, acuérdense, dos maestros, sentados, hablando, uno dialogando, el otro escuchando, uno sentado, admirando, el conocimiento, de Jesús, y admirando, y no solo admirando, sino preguntando, con deseos, de conocer más, hermano, enciende la llama, en tu corazón, de poder conocer más a Jesús, si usted, mira hermano, mira, yo cuando empiezo, a estudiar la Biblia, es como si no terminara, porque entro por un capítulo, de un libro, y salgo por 20, salgo por otro, y eso es estudiando, 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 y empiezo a escribir, y no me detengo, porque es como si fuera una fuente, uno empieza a recibir, y yo les aconsejo a ustedes, estudien la palabra, para que ustedes sientan, lo que yo siento, lo que algunos hermanos sienten, al estudiar las sagradas escrituras, y entonces, Nicodemo, establece una conversación, pero el fin, de esa conversación, fue presentarle, Jesús presentarle a Nicodemo, de que él, era el hijo de Dios, escuche bien, dice Juan capítulo 14, capítulo 3, versículo 14, como Moisés, levantó la serpiente, en el desierto, todo esto es la conversación, al final casi, de los primeros capítulos, de los primeros versículos, dice, le dice a Nicodemo, y como Moisés, levantó la serpiente, en el desierto, ahora, así es necesario, que el hijo del hombre, sea levantado, que hizo Jesús, Jesús, le habló, de la ley, escuche bien eso, Jesús, le habló, de la ley, porque, porque él conocía, la ley, Jesús, te va a hablar, de lo que tú conoces, Jesús, te va a hablar, de lo que tú conoces, Jesús, te va a hablar, de lo que tú entiendas, mira lo que dice, y como Moisés, levantó la serpiente, porque, porque el libro de, el número, capítulo 21, habla de una historia, donde los pueblos de Israel, había murmurado, en contra de Jehová, y Jehová los castigó, con unas serpientes, y estas serpientes, picaban al pueblo de Israel, y Dios le dijo, Jehová le dijo a Moisés, prepárate una serpiente, de bronce, amén, y la puso, en una madera, la puso corgando, y le dijo, todo el que mirare, la serpiente, y esto tiene, un estudio para, aquí muchos se arreguindan, de lo que es la idolatría, de otros temas, pero yo quiero traerle, algo básico, todo el que mirare, a la serpiente, alaba, será sano, y la gente miraba, el pueblo de Israel, miraba con fe, aquello, y serán sanados, y así Dios le dice, así Jesús le dice, a Nicodemo, así como Moisés, levantó la serpiente, así el hijo del hombre, será levantado, lo que dice es, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó, a la diestra del trono, lo que le estaba diciendo, a Nicodemo es, mira Nicodemo, pon tus ojos, en el autor, y consumador, de la fe, que nadie te desvíe, y hoy Dios, te dice a la iglesia, pon tus ojos, en Jesús, y que nadie, te desvíe, de tu fe, de tu amor, que nadie, te desvíe, de tu conocimiento, que nadie, te desvíe, de esta palabra, que tú has creído, que nadie, te desvíe, de lo que has creído, permanece, y sé fiel, le pido, a los músicos, que pasen adelante, ya estamos terminando, porque mira lo que dice, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, porque la conversación, no sólo llegó ahí, sino que siguió, y le dijo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, a sus hijos unigénitos, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, porque Dios, no envió Dios, a su hijo al mundo, para condenar al mundo, para que el mundo, sea salvo, por él, los cambios, en Jesús, son para transformar, nuestra manera, de vivir, los cambios, lo que Jesús, hace en ti, es para cambiar, tu manera de vivir, para darte vida eterna, vamos a estar, puestos en pie, el mundo, se está transformando, la gente, se está transformando, hay leyes, que se están aprobando, hay gobiernos, que están cambiando, hay personas, que están cambiando, y hoy Dios te dice, si vas a cambiar, cambia para Cristo, si vas a ser transformado, transformate en Jesús, transformate en una nueva criatura, escúchame bien, yo quiero que la iglesia, sea transformada, por el poder de Jesucristo, yo quiero que la iglesia, sea transformada, en el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, descendió, descendió para cambiar, para dar poder, para dar avivamiento, para decirle a esta humanidad, que todavía, hay esperanza de vida, los gobiernos cambian, pero Jesús, permanece, fiel, los políticos prometen, pero no cumplen, los políticos prometen, pero se olviden, de las promesas que hicieron, los diputados prometen, y fracasan, no hacen nada, yo quiero decirle, a la iglesia, que el Jesús, que tú y yo servimos, promete, y cumple, promete, y cumple, la promesa, que Él nos dio a nosotros, fue para nosotros, abrazarla, quererla, sentirla, y llevárnoslas, al corazón, la promesa, de Dios, es para cada uno, de nosotros, la promesa, de Dios, es para que nosotros, pudiéramos, creer, y saber, que Él viene, a tocar, nuestras vidas, yo quiero, que usted incline, su rostro, y cantamos, esa hermosa canción, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego, todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego todo, todo lo que soy, y solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, que me rindo a ti, Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi ser, y cambia todo en mí, y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego todo, todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego todo lo que soy, y solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, dígaselo, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, dígaselo al Señor, transforma mi vida, gloria a Dios, gracias a Dios, dígaselo al Señor, aleluya, Señor Dios, transforma nuestros corazones, Señor, cambia nuestras vidas, Señor, gracias, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús, Señor Dios, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, gracias a Dios, gracias a Dios, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, transforma nuestra vida, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego todo lo que soy, y solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, y cambia todo, te entrego todo lo que soy, Señor Dios, ayúdanos Dios, llévanos con bien, hasta nuestros hogares, transforma nuestras vidas Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Señor Dios, llévanos con bien, hasta nuestros destinos, Señor, cúbrenos Dios, bendícenos Dios, para el resto de la semana, bendice a la familia, bendice Dios de los cielos, Padre, esta iglesia, bendice Dios de los cielos, Señor, protégenos, llévanos con bien, hasta nuestros hogares, Señor Padre, gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifica Padre, a cada persona, que ha llegado a este lugar, transformalos, en el nombre de tu Hijo, amado Padre, amén, amén, y amén, saludados los unos a los otros, seguimos ministrando, amén, vamos, y amén, y amén, amén. Gracias.